¿Qué tal amigos de FM Mundo? Alrededor de todo el planeta Tierra en www.fmmundo.com y en el territorio ecuatoriano por 98.1 FM Mundo, la radio de Ecuador que más se ve y mejor se escucha. Hace algunos años tuve la suerte inmensa de conocer a mi buen amigo con el que comparto pantalla ahora Alejandro Guardia. Ustedes lo conocieron la semana pasada a través de la imagen y el sonido de la radio y muchos en el mundo entero lo conocen porque Alejandro ha tenido también esa suerte y ese privilegio de recorrer el mundo entero, de estar en la Universidad de Harvard y de dictar este taller de negociación basado en el modelo del profesor Fisher, muy famoso en el mundo de las negociaciones. Alejandro ha tenido oportunidad de recorrer el mundo entero dictando este curso de negociación y yo un poco cuento la influencia de la historia de cuánto nos conocemos con Alejandro y del por qué está aquí en nuestro programa tratando de dar un poco de orientación porque hoy en esta desorientación planetaria, en todos los sentidos de la palabra, a nivel de esta pandemia, a nivel de qué va a pasar luego, qué es lo que debemos hacer ahora, curar nuestros niveles de estrés, debemos prepararnos. Así que un poco, me he saltado mucho de lo que puedo contar de ti Alejandro pero sí creo que he dado un par de pinceladas del vasto conocimiento que tienes tú y de la oportunidad que he tenido yo de aprender de ti mucho de lo que es el manejo de la negociación para poder transmitirla a nuestra audiencia. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, un saludo cordial a la audiencia, efectivamente he tenido la suerte porque es una bendición que yo comencé a recorrer el año 1998 cuando tuve la fortuna de hacer el primer taller de negociación con Roger Fisher. Lo único que me gustaría probablemente refrescar es el concepto de negociación que propone el modelo de la Universidad de Harvard, porque es un concepto muy amplio, no tan solo negociamos, acuérdate, cuando estamos frente a un contrato. Que para el modelo o para el proyecto de negociación de Harvard, negociar simplemente es un proceso de influencia, nada más, cada vez que yo quiero que otro ser humano haga algo que yo necesito, pues nos estamos frente a un proceso de negociación. Y toda vez que otro ser humano quiere que yo haga algo que él necesite, estamos frente a un proceso de negociación. Por lo tanto, hablamos de la omnipresencia de la negociación, no tan solo cuando estamos frente a un contrato o en estos momentos que van a haber muchas cosas para negociar, ¿no? Quiero sintetizar estos siete elementos. Muy bien, entonces avancemos con eso. Me preguntaba una persona que nos ha escrito varias personas y te voy a ir haciendo las preguntas en el transcurso del programa. A mi correo electrónico, robertorodriguezreyes.com, nada más complicado que eso, me preguntaban que dónde pueden conseguir el libro del profesor Fischer o conocer más de las técnicas de negociación. Bueno, yo en estos momentos te diría que en cualquier librería está. Es un libro muy ameno, muy simple, pero también está en internet. Justamente hoy lo estaba viendo en PDF, está el libro completo, recuerden, en español, para todo lo que es América Latina, es cómo llegar al sí, cómo negociar sin ceder, Roger Fischer. Es el win-win, ¿no? Win-win, exactamente, así se lo conoce el modelo. También lo van a encontrar como modelo de negociación basado en intereses, no en posiciones. Pero en cualquier librería debería estar, debería estar. Incluso en YouTube tienes varios videos, hay un video de una hora y algo, después podemos dar la dirección, donde aparece Roger Fischer dando recomendaciones para uno de los siete elementos, que es intereses, William Uri para otro, que son opciones, y Bruce Patton, que era el más joven de los tres, lamentablemente Roger falleció en el año 2012. Bueno, hablando de estos temas, hay mucho material, mucho, mucho material. Bueno, vamos entonces a materia, revisemos entonces, porque claro, el libro es una cosa, la práctica es otra y es básicamente lo que vamos a abordar acá en el programa, ir poniendo un poco en contexto la teoría y sus herramientas para ejecución pronta, que es lo que la gente está esperando. Absolutamente. Primero que nada, una aclaración, no es un modelo milagroso, porque muchas veces me dicen, mirá, este modelo siempre funciona, no, lamentablemente no funciona, es un modelo. Roberto, como cualquier modelo para que funcione, necesita determinado contexto, modelo físico, matemático y químico. Bueno, este también necesita de un contexto, hay un contexto que es ideal y otro contexto donde realmente no funciona. Eso lo quiero aclarar de antemano, porque no existe una fórmula mágica que nos permita ser bondadoso a todo el planeta, no. Y otra cosa importante, acá no se habla de amor ni de buena, no, no, se habla mucho de conveniencia. Por supuesto que las personas perciben que los conceptos van de la mano, con la moral, con la buena costumbre, ¿no? Está bien, pero no va por ese lado. A mí no me conviene sacar ventaja de ti, manipularte a ti, porque si yo mañana tengo que volver a estar contigo en una mesa de negociación, el que puede estar es dificultad de eso y yo, porque tú vas a tratar de tomar ventaja. Entonces digo, acá estamos hablando de construir relaciones significativas, Roberto. Y la gente dice, che, pero ¿y qué son relaciones significativas? Muy simple, Roberto, todas aquellas relaciones donde el largo plazo está involucrado. Y esa que nos importa, el ser humano que está conmigo hoy en una mesa de negociación, es muy probable que lo vuelva a ver. Y si tú te pones a pensar, el 99% de las relaciones que has tenido, o las interacciones que has tenido en la última semana con seres humanos, son de largo plazo. Y si no mantengo las relaciones a largo plazo con mi familia y mi casa, eso va a ser muy complicado de vivir. Más en este momento, más en este momento. Pero es un modelo que sirve para eso, Roberto. Sirve, también me gusta mucho hablar de que los humanos necesitamos reductores de complejidades. Y que son reductores de complejidad de cosas que nos facilitan la vida. Y este es un modelo que funciona de esa manera. No es milagroso, pero es extremadamente poderoso. ¿Y sabes dónde radica su poder? En lo simple que es. Es un modelo de sentido común organizado. Vamos dándole vuelta entonces. Vamos poniendo los siete elementos a jugar. Y explicámoslo un poco a la gente. Porque ya una vez que yo he confesado el haber sido tu alumno, y una vez que yo he confesado que nosotros tenemos una relación de alguna data donde hemos podido compartir en Estados Unidos, hemos compartido en varios países la capacitación del modelo. Algún rato comenzaremos de la experiencia asiática también, de la práctica de este modelo. Algo más la conversaremos. La conversaremos más adelante. Pero yo creo que contextualicemos y hablemosle a la gente de cómo funcionan estos siete elementos y la búsqueda de la relación a largo plazo. ¿Cómo logramos eso? Ya, sintéticamente, me gustaría presentarle a la audiencia en qué consisten los siete elementos. No puedo profundizar por una cuestión de tiempo. Esto que tú estás viendo en patadas es algo que simplemente habla de que un concepto que yo lo tengo muy internalizado. Los humanos no somos. Los humanos inter-somos. Yo soy porque tú eres y tú eres porque tu audiencia es y no lo seríamos. Y nunca más ahora, vigente este concepto, que tenemos un único mundo. ¿Qué es lo que hace el proyecto de negociación de Harvard? Nos presenta siete elementos. ¿Ok? Siete elementos de sentido común organizado. Mira, el primero de ellos, creo que es el más relevante, interese. Simplemente interese son nuestras verdaderas necesidades. A partir de que yo conozco tus intereses, mis intereses, el modelo dice, mira, para satisfacer esos intereses, trata de generar opciones. ¿Qué son las opciones? Simplemente las propuestas que están sobre la mesa de negociación. Lo que yo te presento a ti, lo que tú me presentas a mí. Y te recomiendan, y esta es una palabra que también quiero destacar, recomendaciones de mí, solamente van a escuchar recomendaciones. Les repito, no creo que exista un modelo que es mágico. Creo que este por su simpleza es poderoso. Dicen, una vez que tú hayas pensado en metas propuestas, en opciones, piensa que sea legítima. Utiliza para apoyar estos conceptos criterios independientes de tu voluntad. Criterios que sean objetivos. Y acá están las leyes, reglamentos, tasaciones. Estos tres elementos en el modelo, ¿cómo funciona como un sistema? Conforman un círculo. Este círculo, lo llamamos círculo de creación de valor, motor de la creatividad. Y en este círculo, donde recomendamos pasar la mayor cantidad del tiempo, acá se agrega valor en una negociación. Vamos un poco a parar ahí, te pido, para poder irle a esta estructura, a este esqueleto de negociación, irle pudiendo poner algo de carne en el camino. Es decir, mis intereses. En una negociación, hoy, una tarjeta de crédito, me está cobrando una deuda. Una persona a la cual yo le vendí un bien, una computadora, me tiene que pagar, y yo necesito que me pague la plata de la computadora que le vendí, etcétera. Hay una serie de relaciones hoy, que están desgraciadamente muy ligadas a lo comercial, al cobro. No tanto una negociación hacia arriba, sino una negociación hacia una recuperación de cartera. ¿Cuál es mi interés? ¿Mi interés es recuperar el dinero? Tú eres el... Yo vendí una computadora. Eres el acreedor. Sí, sí, tu interés sin ninguna duda es recuperar el dinero. Ahora, para recuperar el dinero, yo te recomendaría a ti y al deudor tratar de generar opciones, porque si hoy el deudor no tiene dinero para pagarte, bueno, te quedan dos caminos. O rompes la relación y probablemente termines en una demanda que te va a costar dinero también, y estás hablando de una computadora que es un artículo perecedero. O te sientas con tu acreedor, con el deudor, y traten de generar opciones de qué manera te lo puede pagar, cómo lo puede... No sé si tiene trabajo, no tiene trabajo. En cada caso, en particular, deberíamos ver cuál es la propuesta, la recomendación. Pero un poco para clarificar esto, porque ahí es donde muchas negociaciones se truncan. Es decir, yo quiero que me paguen, la tarjeta de crédito quiere que le paguen, el banco quiere que le paguen, y tenemos una cadena alimenticia, como le digo yo, donde... Pero claro, para poder pagar, hay que ver la razón por la cual el otro no puede pagar, porque no necesariamente no puede pagar porque no quiere, sino porque no puede. Entonces, ¿de qué manera yo lo puedo ayudar al otro para que le vaya bien? Porque si al otro le va bien, me va a ir bien a mí. Porque si tú tienes facilidad, ni mi deudor, le doy facilidades para que me vaya pagando, me invento, qué sé yo, de un dólar en un dólar, que en vez de pagarme la computadora con plata, de pronto a mí me es más útil hoy tener una bicicleta para movilizarme a mis actividades. Y vamos encontrando opciones. Exactamente. Tú estás hablando de opciones. Ese sería el camino. Ese sería el camino. Es decir, a ver, al margen del modelo, creo que es muy interesante el proceso que se plantea. El proceso tiene tres etapas. Una etapa que es la preparación previa, valga la redundancia, ¿no? Yo creo que las redundancias muchas veces dudan para reforzar conceptos, por eso hablo de preparación previa. La negociación propiamente dicha y posteriormente la revisión, que es donde tú puedes analizar qué cosas funcionaron y qué cosas deberías hacer diferentes porque no funcionaron. Eso también es interesante para desarrollar. Ok. Porque hoy estamos hablando de la preparación. Mira, tú has hablado de un montón de opciones. Muy poca gente se prepara para ir a negociar. Yo trabajé 20 años en empresas de consumo masivo y mi preparación era solamente en la sustancia. Yo iba con estadística, con números, con venta y creo que hay tres aspectos para prepararse. Sin ninguna duda en lo que tú vas a negociar, sin ninguna duda, saber qué es lo que vas a negociar, la sustancia, prepararse en cómo lo vamos a negociar, en el proceso y ese prepararse también está en los estados de ánimos internos. Hoy, Roberto, estamos todos angustiados de cualquier manera porque cuando dicen ¿cómo te va, Alejandro? Bien. Y sí, bien relativo. Probablemente yo me vaya bien en estos momentos pero a mucha gente que conozco le va muy mal y mucha gente que no conozco le va peor. Entonces digo, mira, cuando vas a negociar hoy es central poder prepararte en tu estado interior y ir a negociar en un estado de ánimo realista. Todo esto podemos desarrollarlo y le pido a la audiencia que no se queden con duda, que te escriba. Yo lo puedo resolver con cada uno, podemos ir charlando esto porque es un concepto muy amplio, ¿no? Pero es bueno lo que hablas. El tema del estado de ánimo, de la sensación, hay dentro del frío número de la estadística que dicen que ahora sí, hay que quedarse en casa pero hay que hacer prevalecer digamos la salud física y la salud mental que están afectándose mucho por producto del proceso de encierro. Mucho más allá, no estoy hablando de si estás encerrado en una hacienda con piscina o si estás encerrado en un departamento de dos metros cuadrados. Encierro es encierro y esa palabra automáticamente limita tu capacidad y perjudica tu salud mental. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Por eso digo, miren, en la etapa de preparación creo que en estos momentos más que nunca tienes que tratar de prepararte en tu estado de ánimo interior. Por supuesto que hay herramientas, ¿no? Que hay herramientas que podemos charlar en algún momento. Ahora, vamos a la legitimidad rápidamente para revisarlo. Mira, la legitimidad es muy simple, es decir, el criterio es objetivo. Cuando yo vaya a pedirte a vos algo, no te digo porque a mí me parece, sino que lo puedo justificar con algo exterior. Es decir, como criterio de legitimidad vas a encontrar las leyes, la jurisprudencia, las tasaciones, las evaluaciones. Si tú en este momento quisieras vender un auto, bueno, ¿qué utilizaría como criterio de legitimidad? Y probablemente el valor de mercado, exactamente, una tasación, una evaluación, lo mismo con un inmueble, ¿no? dirías a un experto externo que te cotice la propiedad. Después comenzará la negociación. Pero cuando yo te diga, Roberto, esto vale tanto, no porque a mí me parece, sino porque un externo lo convalidó. Entonces, ¿cuál es el, 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 a ver, yo me puedo entusiasmar con eso, estar más del programa. ¿Cuál es el objetivo de utilizar criterios de legitimidad? ¿Que el otro acepte mi propuesta? No. ¿Tengo más chances? Sí. Pero el objetivo, Roberto, es que yo sea percibido como justo. Yo no estoy tratando de sacar ventaja de ti. Lo que pido es legítimo. Por supuesto que podemos no hacer el negocio, pero si yo protejo mi integridad, mi credibilidad, hoy, Roberto, probablemente no pongamos a hacer el negocio, pero me va a quedar la puerta abierta. La metáfora de la puerta abierta es fácil de entender, ¿no? Totalmente. Bueno, yo te voy a decir cuál de los siete elementos es la puerta abierta. Puesto sentido común organizado, Roberto. Mira, estos tres elementos que decía este círculo de creación de valor tiene dos caminos para salir, porque no podemos estar ineternos. El primer camino le llamamos sino. Si contigo no fui capaz de explorar intereses, generar opciones que sean legítimas, solo me tengo que ir a buscar para satisfacer mis intereses a mis alternativas. Para las alternativas en el SID acuerdo también lo van a encontrar con una sigla MAN, mejor alternativa al acuerdo negociado. son todas las cosas que yo puedo hacer fuera de la mesa de negociación para satisfacer mis intereses. Y sí, sí podemos encontrar un camino de explorar intereses, opciones, criterios y legitimidad, dice modelo, andate al compromiso. ¿Y qué es el compromiso, Roberto? Muy simple. Lo que tú dices que vas a hacer no vas a hacer, lo que yo digo que voy a hacer no voy a hacer, si quieres ponemos abogados, testigos por escrito, garantías, ojalá sea de palabra. Estos cinco elementos, Roberto, son los que hacen lo que vamos a negociar. Los dos que quedan probablemente sean tan poderosos como intereses, porque me queda la comunicación y la relación. Mira, la comunicación, ya hablamos del programa pasado, todos los mensajes verbales y no verbales que intercambiamos los seres humanos. Y la relación no es necesario ser amigo del otro, simplemente es tener la capacidad de entender el origen de nuestras diferencias y administrar con respeto esas diferencias, pensando en el largo plazo. Ese es sintéticamente el modelo, después podemos profundizar cada uno de ellos. Y yo creo que lo amerita. El tiempo ya se me terminó, pero esto queda totalmente gráfico y queda también en nuestra página web, en nuestro podcast, en la página de la radio, en fmmundo.com, para que la gente lo pueda ir revisando y nosotros poder profundizarlo en el siguiente programa, porque yo creo que tenemos que trabajar mucho en el asunto de los intereses. Sí, el momento que la empresa tiene un interés en la cadena alimenticia, el banco tiene un interés de que la persona le pague la hipoteca de la casa. El que está con la casa hipotecada tiene un interés en pagarle porque si no se queda sin techo. Y así sucesivamente hay una serie de escalones que hay que ir cubriendo. Entonces, ¿qué ocurre si la empresa a la cual uno le debe, para no hablar de un banco, para no hablar a quien uno le debe, en vez de que esta persona le cobre de manera inmisericordia y la otra persona se sienta como un ratón enjaulado en un rincón donde no sabe para dónde vas a correr y le diga, mira, yo necesito que tú me pagues, pero sé que tú no me pagas no porque no quieres, sino porque estás en una circunstancia atípica como el resto del planeta. Te voy a ayudar a darte herramientas para que me puedas pagar, porque si tú mejoras tu situación de vida y mejoras tu nivel económico, me vas a poder pagar. Tal vez no en los cinco años que habíamos pactado, pero de pronto en diez o de pronto en doce o tal vez es una alternativa o una opción que se me ocurre a mí. Yo siempre fui duro con la opción y con la alternativa y ustedes ya lo van a ir viendo luego el por qué tiene su claridad cada uno. Es una opción. En la próxima va a tener los tips para distinguir uno del otro. Yo siempre fui duro con la opción y con la alternativa, pero lo vamos a ir hablando porque tenemos que ir reacomodando el mundo, tenemos que ir reacomodando nuestra relación y buscar a largo plazo y entender que si la persona, nuestro acreedor, nuestro deudor, no nos podemos poner de acuerdo, tenemos que encontrar la manera de negociar para poder salir adelante como sociedad en todos los campos. Alejandro, el tiempo se me terminó, fuimos, se me fue volando el tiempo, hablamos casi 20 minutos, me fue volando, te agradezco un montón y la próxima semana empezamos a profundizar con los casos que nos manden robertorodriguezreyes arroba hotmail.com mi twitter arroba robertoecuador nos pueden escribir y seguiremos profundizando con esto. Saludos para ti Alejandro, un abrazo grande hacia Mendoza, Argentina. Enorme, enorme abrazo y muchas gracias a la audiencia. Mendozaidental Mendoza 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 Mendoza